Ser Podcast Ser Historia, con Nacho Ares Me llamo Marcotte Rauch, trabajo como conservadora aquí, en el Castillo de Ambras, en Innsbruck y el pasado año organicé una exposición sobre Drácula Aquí, en el Castillo de Ambras, se encuentra el retrato al óleo más antiguo que se conserva de Vlad Zepes Drácul Está expuesto en la Sala de Arte y Curiosidades Así la denominó Fernando II de Habsburgo a su colección de obras de arte, objetos exóticos y otras curiosidades En su día hubo una gran cantidad de retratos de Drácula difundidos por el rey húngaro Matías Corvino para dar credibilidad a su propaganda Este es el aspecto que tiene el monstruo Curiosamente no se ha conservado ninguno de estos retratos que evidentemente tuvieron una gran difusión pero hay testimonios de numerosos cronistas y este es el único que se conserva pero jamás ha pisado suelo rumano El próximo 20 de abril celebramos 110 años de la muerte de Bram Stoker Bram Stoker es este escritor irlandés que ha pasado a la historia de la literatura por una obra genial, quizás la única que hizo, porque el resto de sus obras son muy desconocidas Me estoy refiriendo a Drácula, una historia de terror ambientada en un personaje real como escuchábamos en este fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a Black Tepes el mítico conde Drácula de esa rumanía medieval La figura de Drácula ha cautivado a generaciones, sobre todo después de la publicación de la novela de Bram Stoker y se ha convertido prácticamente en un icono contemporáneo del vampirismo, del terror, de las leyendas de esas tradiciones quizás más oscuras, más oscuras del ser humano A él vamos a dedicar el cronovisor en este comienzo de programa aquí de Ser Historia en la cadena Ser junto con Jesús Callejo, pero como siempre tendremos casi dos horas repletas de historia Vamos con ello No es la primera vez, ni seguramente será la única, la última mejor dicho que hablemos de la figura de Drácula o de Bram Stoker Es un personaje realmente carismático en esa historia contemporánea del ser humano en Occidente con un montón de aristas, de perfiles que marcan un poco el devenir de su evolución con reinvenciones continuamente que vemos en el mundo del cine, del cómic, incluso de la literatura A él vamos a dedicar, junto con Jesús Callejo, la primera parte del programa con el cronovisor Luego viajaremos a la Celtiberia, esa zona del centro de la península ibérica que ha marcado un poco la historia de España desde la antigüedad prácticamente hasta nuestros días Lo haremos de la mano de una guía que acaba de ver la luz Hablaremos de esos médicos en los conflictos bélicos del siglo XX Esos grandes olvidados y a los que tantos deben millones y millones de personas También tendremos nuestra sección del Blues de la Ciencia Hablando de la figura de Copérnico Y como siempre, mucha historia, mucha historia En estos 60 minutos si nos escuchan en directo a la madrugada del sábado al domingo O un poquito más, hora y media, casi dos horas A través de los podcasts de SER Podcast Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER HISTORIA ¡Comenzamos! Sigue a SER HISTORIA en las redes sociales En Twitter, arroba SER HISTORIA En Facebook, SER HISTORIA Y en YouTube, SER HISTORIA Jesús Callejo, una semana más Bienvenido de nuevo a SER HISTORIA ¿Qué tal Nacho? Pues una semana más Un placer estar aquí contigo y bien protegidos con nuestra ristra de ajos Te iba a decir, ¿has afilado los colmillos? Sí, muy afilados, siempre los tengo ahí porque nunca se sabe Nunca se sabe con lo que te vas a encontrar Sí, porque estamos de celebraciones No, a ver, no son guarismos de estos exactos clavados No es el 100, no es el 50 Pero bueno, porque nos da la gana a mí, lo hacemos Que es el 110 aniversario de la muerte de Bram Stoker El 20 de abril y luego en mayo la publicación Los 125 años de la publicación de la novela más celebérrima de Bram Stoker Drácula Así es, así es, estamos de celebración Y si no, pues no la inventamos O como tú decías Que lo tengo por aquí, no lo he sacado Siempre sacamos aquí el keko Esto que está escuchando es la mochila El ataúd no lo he traído Pero tengo aquí la bolsa de kekos Con Tierra Santa Y con el kid antivampiros La verdad que es un personaje muy llamativo los dos Bram Stoker, el autor Y la novela como tal Porque fíjate que es una novela más o menos tardía Porque hasta 1897 no se publica Pero está considerada la novela de terror Más hermosa de toda la historia de la literatura Es muy bonita Yo me la leí con 13 o 14 años No, un poco más 15 15 años Y ya no volviste a ser el mismo No, pero fíjate Tengo Me la leí de un tirón Y tengo grabado Siempre que me acuerdo De cuando leí Bram Stoker La novela de Drácula Un día que yo entraba A las 8 y media En el instituto En el instituto Zorrilla En Valladolid Y los jueves Entrábamos a las 9 y media Y tonto de mí Me levanté como si fuera a entrar A las 8 y media Y claro, digo Yo, ¿qué hago aquí? Pues me tiré una Pues me fui al sofá De casa ahí de mis padres Donde vivía Y adelanté En una hora Lo que fuera de Drácula Sí, la novela epistolada Porque en el fondo son cartas Que van enviando unos a otros Sí, sí, sí Por Jonathan Harker A su novia Mina En fin, también las cartas de Lucy También a su novio Bueno, las de John Seward En fin, los distintos personajes Que aparecen en Drácula Que es apasionante por eso Porque va más allá De una novela de terror Está muy bien escrita Grand Stoker Está hablando de un autor Que la mayoría de la gente Solo le conoce por esta novela Pero llegó a escribir Hasta 18 novelas distintas Y no solo novelas Sino también algún que otro ensayo Como una muy llamativa Que es Impostores famosos Él en 1910 Escribe esta obra De Impostores famosos Donde, bueno Pues grandes Bueno, grandes personajes Anónimos Pero intentaron pasarse Por personajes famosillos Para eso Para medrar O para conseguir fama O dinero Y una de las teses Que elaboró En ese libro Es que la reina Isabel I Era un hombre disfrazado Con lo cual no gustó demasiado A la monarquía En aquella época En aquella época Pero bueno Te lo digo un poco Para que veas que escribió muchísimo Pero es cierto Que Drácula Por las circunstancias Por el momento también Fíjate que ya estaba escrito Frank Este Incluso el vampiro de Polidori Son obras de 1818 Antecedentes Por así decirlo Son antecedentes Pero él sí crea El prototipo De ese vampiro aristocrático En fin Con su capa En fin Duerme también en su ataúd Que es capaz De convertir En vampiros o vampiresas Aquel que le pegó Un buen mordisco En la yugular Todo eso También con una carga erótica Muy importante Total Que genera toda esta novela Y bueno Y la multitud de versiones Que se han hecho Cinematográficas Incluso teatrales De cómic Y musicales Entonces claro Con esos antecedentes Es cierto que Toda la novela de Drácula Se ha convertido En todo un hito En una referencia Y bueno Incluso para marcas de helado De caramelos Es verdad El Drácula De pésimas composiciones musicales Como la canción de Drácula Cha 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 De la película Agárrame ese vampiro Se han llegado Auténticas aberraciones Hay de todo Que si Bram Stoker Levanta la cabeza Pues la vuelvo otra vez A ocultar Para no ver esta humillación Y hay uno de los pasajes Que más me gusta De la novela Lo tengo aquí marcado El otro día Me lo recordaba Carmen Mi novia Decía Un pesado silencio De la novela Y también de la película Como siempre Jesús Callejo Crononauta Tenemos aquí Preparado el teclado Para comenzar Nuestro viaje en el tiempo ¿Cuál es la fecha Que nos propones En esta ocasión? Pues la fecha es El 20 de abril De 1912 Adelante Pasen Jesús Callejo Les está esperando Junto al cronovisor Jesús El fuego ha encendido Y un hombre lamentándose En la cama Por el aspecto que tiene Es Bram Stoker Y la fecha que has dado 20 de abril Es la fecha de su muerte Siempre me llevas No me llevas a un guateque No siempre No siempre A veces te llevo a fiestas Y te llevo a otro tipo De celebración No te llevo a orgías todavía Porque cuando eras menor Pero ya llegará el momento Menor de edad Bueno estamos Es verdad En los últimos momentos De Bram Stoker Él tiene 64 años También Un chaval Un chaval Un fermizo Porque ya arrastraba Varias cosas Él tenía gota En fin Había sufrido un infarto Parece ser que tenía sífilis Pérdida de vista Y también Pues unas carencias Económicas tremendas Estaba prácticamente La vaca rota Que es lo que suele ocurrir Con todo buen escritor De la época Lo que nos pasa a nosotros Por escribir libros En Londres Nuestro final Quitando lo de la sífilis Que evidentemente Eso está descartado Pero si es verdad Que los escritores Antes y ahora Y me imagino que en el futuro Pues no suelen brillar Precisamente por su economía Floreciente Y en este caso Bram Stoker Estamos en su casa De Londres Tiene Va a decir Fíjate La mala suerte Ya no de morir Porque el pobre hombre Está en lo que está Y ahora comentaremos Un poco la agonía Es que tiene la mala suerte De morir Justo seis días después Del famoso naufragio Del Titanic ¿Qué quiere decir? Que su muerte Pasó desaparecida En los medios de comunicación Totalmente Había una notita por ahí Pequeña Ha muerto Barren Stoker Y alguno por ahí Algún listillo Lo reconoció El autor de Drácula Bueno ¿Por qué estamos en este momento? ¿Por qué hemos elegido Este día Tan funesto Para él? Porque él estaba obsesionado Con su figura Con la figura de Drácula Es un poco Lo que dicen Que también le pasó A John Lewis Muller Con la figura de Tarzán O la de Bela Lugosi Por ejemplo El actor que interpretó A Drácula Después de muchos años Y dice a la gente Es que qué bien lo hacía En el cine Lleva muchos años Haciéndolo en el teatro Es que sólo hacía eso Al final Al final era un cancino Otra vez Drácula Y Bela Lugosi Pues bueno Ya sabes que Acabó también obsesionado Con el personaje Incluso Mandó Y casi obligó A su familia Que se le incinerara Con la capa de Drácula Que él había intervenido Y actuado tantas y tantas veces Bueno Pues con Bran Stoker Le pasa algo parecido También es verdad Que hay una parte leyenda Y una parte de realidad Bueno como estamos aquí En el cronovisor Pues estamos viendo Un poco lo que realmente ocurre Él evidentemente Por la enfermedad Por la agonía Está en una especie de trance Está en un estado Alterado de conciencia Y en esta agonía Está mirando fijamente A un rincón De la casa De la habitación Y claro Lo que está diciendo Son unas palabras Que nos llaman mucho la atención Porque resume muy bien Pues toda esa trayectoria Literaria Que ha tenido su personaje Que es Drácula Lo que está diciendo Es una palabra Que en principio Parece que no se entiende bien Pero si escuchas Dice Estrigoy 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 es una palabra rumana Que está hablando De esos no muertos Dentro de la tradición rumana Que se levantan de sus tumbas Para atormentar a los vivos ¿No? ¿Te acuerdas cuando estuvimos En Croacia? En aquel pueblo Donde decían Que había surgido La historia De los vampiros Que día Más veloz Porque tuvimos Que estar apenas Ahí una O pocas horas Estuvimos en el cementerio En las casas Es todo bastante Bastante oscuro Sí, 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 sí En Croacia tenían Su vampiro Igual que en Serbia Tienen el suyo Igual que en algunos lugares De Transilvania También hablan de personajes Históricos Que tuvieron un comportamiento Pues en fin Bastante delendable Y al final Se convertían un poco En esos vampiros Que incluso después de muertos Pues seguían Dando tormento Apareciéndose Y machacando un poco El bienestar Y la paz De los ciudadanos Hasta el punto De que por eso Se utilizaron muchísimas técnicas Para enterrar A los que se suponen Que eran vampiros Entre ellos boca abajo Para que si querían escarbar Que escarban hacia abajo Aparte de la estaca Aparte de decapitarle Aparte de quemarle Aparte de los ajos Aparte del agua bendita Aparte de las balas de plata Etcétera, etcétera Pero bueno En el caso este Que estamos ahora Con Bran Stoker Con Bran Stoker Él está mirando fijo A un lugar Y no solo dice Estrigoy, Estrigoy Sino que está diciendo Vienen a por mí Ahí están otra vez Claro, estas frases Dentro de la agonía Tú puedes imaginar Que él está viendo Lo que está viendo Pero sí que incide mucho En la obsesión Casi patológica Que él tuvo Durante estos últimos años Por el personaje Porque él se documentó muchísimo Porque él se sabe Que se inspiró En varios personajes Fíjate que en el que menos Se está inspirado Es en el que más Se ha dicho En el que más Se ha publicitado Sí, lo escuchábamos En la presentación Del programa Hablaba de ello De ese Vlad Tepes Militar y gobernador De origen Bueno, lo que es Rumanía Y que marca un poco Ese aspecto sangriento De Drácula Vlad Tepes Drácul Que era el nombre Que era el nombre Original que él tenía Sí, pero yo creo Que era el que menos Se inspiró Dentro de los personajes Reales En este Boivoda de Valakia Del siglo XV Porque él Es verdad Que era un Besánico Tirano de la época Como era lo propio Del momento Del siglo XV Te voy a decir Como muchos del momento Sí, sí En el siglo XV Yo creo que es uno De los siglos Más sangrientos Hasta que llega Al siglo XX Claro Eso ya lo hemos comentado Más de una vez Pero se inspira lejanamente Vlad Tepes hizo Auténticas barbaridades Auténticas burradas Y torturas Y empalamientos Pero nunca llegó A beber la sangre De sus enemigos Pero sí se pudo Haber inspirado Por ejemplo En la condesa húngara Elisabeth Bathory Sí tuvo muchas conversaciones Por ejemplo Con un escritor Que era espía Que era viajero Que era Armenius Panvery Que le comentó Muchísimas de las tradiciones De los cárpatos Y de Transilvania Entonces ahí sí se sabe Incluso Con un personaje También de Irlanda Estamos hablando De Bran Stoker Que era irlandés Del siglo V Era un jefe tribal Del siglo V Que se llamaba Batach Que sí Que era muy Muy tiránico Y que sí que solía Arrancar el corazón De sus víctimas Y beber su sangre Por eso Ya sabes Esa parte ritual Igual que cuando se cortaban Las cabezas En la época celta Porque pensabas Que ahí residía Su valor Residía Pues todo Lo importante De tu enemigo Para que tú también Lo incorporaras En tu organismo Bueno Pues a lo mejor Esos son los personajes En los que él se basó Pero en definitiva Sí que estaba muy documentado Nunca él Estuvo en Transilvania Nunca estuvo En el castillo De los Carpatos Ni estuvo en esas zonas Pero sí se documentó Muchísimo También por la historia Del vampirismo Por ejemplo De Augusto Calmet Que era una de las mejores Historias Antes y ahora Para inspirarse En este personaje Y en general En las epidemias vampíricas Porque eso Claro Ahora pensamos Que esto de los vampiros Es algo Moderno Para nada Muy antiguo En el siglo XVII En el siglo XVIII Había epidemias Sobre todo de rabia Que eran mal entendidas Y que incluso Determinadas enfermedades Como el chutismo Cuando te crece mucho pelo O incluso la porfiria Se pensaba Que podían ser Consecuencias De ese vampirismo Entonces claro La superstición El fanatismo La mala información La ignorancia Pues hacía el resto Lo que hizo Brand Stoker Con buen acierto Era recoger Fíjate que ya se había pasado Un poco La época de las Novelas góticas Castillo de Otranto En fin Fíjate que la de Frank Estellas Había publicado Hace un montón de tiempo El vampiro de Polidori Igual En aquella famosa noche En el lago Lehmann En Suiza Cuando se reúnen Mary Shelley Su esposo Percy Shelley Lord Byron Y su secretario Que era William Polidori Bueno pues todo eso Ya había quedado Un caldo de cultivo Pero faltaba un vampiro De verdad Ojo Ya había una vampiresa Sinidad Le Fanu Ya había escrito Carmilla Que era también Esa vampiresa En fin Atractiva Seductora Que cuidado Cuidado con sus mordeduras Es por desgracia Pero un chico Vende más Pero un chico En este caso Vende más Que era la amiga De Minam Que es atacada Por Drácula Y que se convierte En vampiresa Y que además En ese momento Se dedica a robar niños Para él Y hacer todo tipo De tropelías O sea que Todos esos componentes Los edulcora muy bien Los combina muy bien Y sobre todo Es una novela epistolar También era muy original En la forma de tratarlo No es la clásica novela De Julio Verne Con un desarrollo Un desenlace Un final Él va creando Un caldo de cultivo Perfecto Para que te sugestione Casi casi Desde la primera línea Y que le acabes la novela Diciendo Esto es una auténtica Hora de arte Pues fíjate Lo hacemos siempre En el cronovisor Hacemos una Una especie De break De pausa Abremos un paréntesis En este caso Nos vamos a dejar morder Nos vamos a dejar morder El cuello Ya estamos todos Bien afeitaditos Y tal Y vamos a hablar Con Juan Antonio Sanz Él es periodista Y autor de un libro Que recomendamos desde aquí Que es Vampiros Príncipes del Abismo Juan Antonio Bienvenido a Ser Historia Muchísimas gracias Bien hallados Juan Antonio Lo comentaba ahora Jesús Callejo Nuestro crononauta Lo vemos como una especie De icono contemporáneo De Sí Pues algo muy cotidiano Algo muy normalizado El mundo de los vampiros Etcétera Pero ya en aquella época Cuando Bram Stoker Publicó su novela Vamos a celebrar ahora Los 125 años Los vampiros Ya eran conocidos Eran bien conocidos Y además formaban Parte del acervo Ya cultural Incluso Además de Drácula Podemos recordar Novelas como Carmila O relatos como El vampiro De John William Polidori Es decir Desde hacía ya Más o menos Un siglo Un poquito más Los vampiros Habían empezado A formar parte De la literatura Y de la cultura europea Entonces Se trataba Del reflejo De un mito Que había estado Acompañando a los hombres Toda la Toda la historia Y que de pronto Pues por unos Acontecimientos Estos ocurridos En Serbia Y el norte De Rumanía Un poquito antes Alrededor de La primera mitad Del siglo XVIII Pues esto salió A la luz de nuevo Estaba yo comentando Antes Juan Antonio Un poco pues Las influencias Las que se pudo haber Basado Bram Stoker Y Hay una Que me llama mucho la atención Además tú lo mencionas En el libro Que es en el lugar Donde él escribe La novela En una bahía de Escocia Ese ambiente brumoso Tanto le pudo haber Influido Además de sus lecturas El lugar exacto Donde escribe Drácula Él escribió Drácula En varios lugares Se inspiró Por ejemplo Cuando llegó En 1890 A la localidad De Whitby En Jersey Pero sobre todo Fue su estancia En Clueden Bay Que está en el este De Escocia Y allí pues Posiblemente Con el castillo de Slane Pudo ambientarse De alguna forma Sin embargo No No fue todo De esa manera Porque este castillo No aparece reflejado De esa forma En Drácula Sus lecturas Posiblemente Pudieron influirle más Su nacimiento En Irlanda El conocimiento De todas Las La hambruna Las plagas Que hubo allí Posiblemente Tuvieron más Influencia Y después Hay un Un trasfondo Bibliográfico Tremendo Desde el Macbeth De Shakespeare A la condesa Bathory También Posiblemente Jack el Destripador Y todos los casos Que se habían dado Poquito antes Recordemos Que es de 1897 La novela Él empezó Pues sobre 1890 Y lo de Jack el Destripador Esas matanzas De mujeres Fueron en torno A 1888 Después hay Sobre todo Hay un Hay un relato Que casi nadie Cita Que es el Extraño Misterioso Es alemán Que trata Posiblemente Los mismos Es como una especie De esbozo De lo que sería Después Drácula Y después Todas sus propias Lecturas De Emily Gerard Una mujer Que viajó Y que estuvo Viviendo en Rumanía Y por esa zona O de Wilkinson Que también fue Un escritor Que le puso Tras la pista De algunos de los rasgos De esta novela Juan Antonio Por lo que cuentas En aquella época Bram Stoker Consultaría bibliotecas Prensa también Imagino Para consultar Casos similares No tanto buscarlos Pero que le hubieran Llamado la atención Y que le hubieran Inspirado En algún sentido Vemos que El boca oído Era lo más Lo más cotidiano Y sobre todo La desinformación Lo que lo comentaba También Jesús antes La superstición La desinformación Que hacían Que todo Todo Se metiera Casi en el En el mismo saco Y en vez de hablar De una suerte De por ejemplo De asesino en serie Como Jack el Destripador Se hablara De personajes Más vinculados A la superstición A las ideas Religiosas Pero a las ideas También como paganas Que contravenía La normalidad De la iglesia cristiana En este caso En Inglaterra La iglesia anglicana Que realmente Lo que era Un estudio científico Antropológico Podríamos decir De lo que Se pudiera sacar De todas esas tradiciones Legendarias Es así Y además Fíjate Drácula Cuando apareció No fue condenada Siquiera Ni criticada Por la iglesia Ni por la anglicana Ni por la católica A pesar de que Según algunos autores Por ejemplo Su biógrafo David Scow Él se refiere A Drácula Como una verdadera Misa negra En forma de libro Tiene un montón De aspectos Ocultistas Una inversión Justificada O no De los valores Cristianos Que podrían haber sido Calificados Como No ya como heréticos Sino totalmente Satánicos En su época Y sin embargo No fue así No fue así Porque además Drácula bebe En algunas tradiciones No solo en las rumanas Que es donde se desarrolla Parte de la De la novela En Transilvania Sino sobre todo Cuestiones de vampirismo Que podrían Leerse En los relatos Y las leyendas De Gran Bretaña Y sobre todo De Escocia también Y de Irlanda Digamos que Él tuvo acceso A muchísima información En este sentido Por ejemplo Él habla también De los Xi'anxi Aunque no nos nombra Con este nombre De los Xi'anxi chinos Pero habla de los vampiros chinos Habla de los Cita también De pasada Todo lo que En Rusia Con los Burdalak Y otro tipo De vampiros Pudo haber ocurrido Él estaba muy informado Había leído Un montón de libros En la biblioteca De Londres También había estado En las bibliotecas Pequeñas En Whitby Y en otros lugares Y digamos que fue Acumulando Esta información escrita Pero también Información oral Que por ejemplo Le pudo haber dado Su amigo Arminius Bambri Que un explorador De origen Húngaro Diplomático Historiador Y que También por su origen Le pudo contar Algunas de estas cuestiones Acabas de decir Juan Antonio Que posiblemente También Una variante Y una vertiente Que tiene Drácula Es la parte esotérica Bueno sabes que hay Hay toda una historia Alrededor de Bram Stoker Que no está confirmada Si perteneció O no perteneció A Golden Dawn Me interesaría saber Tu opinión Si él estuvo también Con McGregor Matter Con Dion Fortune Con Arthur Machen Con Bateller Giggs Con Conan Doyle Con tantos y tantos Que formaron parte De esta organización Secreta La Aurora Dorada O Golden Dawn Y uno de los libros Que más influyó A Bram Stoker Que era el libro De la magia sagrada De Abraham Elín El mago Es verdad Esos dos aspectos Estuvo en la Golden Dawn Y este libro Fue como un acicate Para la parte esotérica Que tiene la novela Bueno en estos momentos No se puede saber Si Bram Stoker Perteneció a la Golden Dawn O no Lo que sí que es cierto Es que conocía Gente de la Golden Dawn Por ejemplo Él era muy muy amigo De Oscar Wilde Es más Le arrebató A su novia Y después Esposa a Florence Pero es que también Era muy amigo De la que fue después Esposa de Wilde Constance Y Constance Sí era Miembro de la Golden Dawn Y a través de ella Y de otras personas Sí que es casi seguro Que tuvo que acceder A algunos de los textos O sobre todo Algunas de las De los planes Y de algunas de las tramas Que se movían En torno a esta Sociedad secreta De un signo Muy esoterista Y ocultista Al contrario De los antiguos Rosacruces En los que también Se inspira Esta 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 sociedad Pero que Hacía gala De tratar Algunos aspectos Un poco más Enrevesados Has hablado Del libro Sacrogrado De la magia De Abramelin Que fue uno De los grimorios Más Fue MacGregor Quien Uno de los fundadores De la Golden Dawn De la Aurora Dorada Quien lo tradujo Y ahí aparecen Maneras De desarrollar Unas técnicas Para resucitar A los muertos Por supuesto Nadie lo logró Hacer Quizá porque Uno de los libros De la magia sagrada De Abramelin No fue traducido El todo Posiblemente Era donde estaban Las claves Es una historia Desde luego Fascinante La podemos descubrir En este libro Vampiros Príncipes del abismo De nuestro invitado Juan Antonio Sanz Que ha estado Compartiendo con nosotros Su conocimiento Y su pasión Se le nota Al escucharlo Seguro que Se le han afilado Un poquito Los colmillos En los últimos minutos Hablando con Nosotros Lo dicho Juan Antonio Sanz Como siempre Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchas gracias A vosotros Y ya se sabe Donde marca la sangre Ahí hay que ir Y a protegernos Gracias Juan Antonio Muchas gracias Jesús Fíjate Escuchando ahora A Juan Antonio Sanz Autor de este libro Vampiros Príncipes del abismo Y él Hablando de De Transilvania Sabemos que Bram Stoker Nunca estuvo allí Y que Gran parte Del eco Cultural Que hay alrededor Ahora De esta región Europea Donde Se vincula Sobre todo A hablar de Transilvania Es hablar de Drácula ¿Sabes? O sea Me recordaba un poco Fíjate A la Jerusalén Cristiana Fíjate Que son Casi dos mil años En donde Se ha visto Ahí el escenario De la figura De Jesús Dirán algunos Pero que tiene que ver La velocidad Con el tocino Vamos a lo que vamos Que seguro que me vais A entender Perfectamente Sabemos Por la arqueología Que muchos de los lugares De Tierra Santa Nada tienen que ver Con la época De Jesús Pero yo lo he dicho siempre Son lugares sacralizados Que hemos sacralizado Nosotros Como seres humanos Peregrinando Durante siglos y siglos A este espacio Y con Transilvania Parece que ha sucedido Lo mismo Un lugar Que podríamos decir Bueno pues Tiene su leyenda O su parte más oscura Como cualquier lugar De Europa Como cualquier lugar De España En cambio El hecho de que En los últimos 125 años Desde la publicación De Bram Stoker De Drácula Se haya visto ahí El foco A partir del cual Surgió el mito De Drácula Lo ha convertido También en un lugar Sagrado Entre comillas Para todos esos seguidores De la figura De este vampiro Y de hecho hay una ruta No es una ruta santa Como pasa en Jerusalén Pero es una ruta Una ruta draculiana Donde evidentemente No tanto por Los lugares Que aparece en la novela Que también Sino por los lugares En los que vivió Blactepes Este príncipe O igualdad de Balaquia Entonces pues El castillo de Bran En fin En distintos lugares De Rumanía Se han convertido Lógicamente Como un reclamo Para el turismo Incluso el castillo De Drácula Que llaman el castillo de Drácula Que siempre es el castillo De Blactepes Estuvo a la venta Durante un tiempo Incluso ahora Móvich Intentó comprarlo Por 56 millones de dólares Que al final No lo consiguió Es que yo Puse más dinero Pues este es más Claro Al final hubo alguien Que se lo quedó Han intentado hacer Un parque temático Dráculandia Que no llegó Eso ya suena Eso ya suena un poco A coña Sí Pero bueno Pero al final Es cuestión de dinero Es una cosa así Buscan distintos elementos Que forman parte Por una parte De la tradición De la tradición rumana Y húngara Acuérdate que Unos años antes Ya Julio Verne Había publicado El castillo de los Carpac Con una temática Más o menos parecida Nada que ver un poco Con el vampirismo De Drácula Pero sí Recogiendo también Esas versiones Que se daban Sobre los no muertos Que podían llegar Desde el otro lado Desde el más allá Las epidemias vampíricas Se dieron en Centro Europa En el siglo XVIII Varias epidemias vampíricas Donde la gente Estaba atemorizada Porque pensaba Que determinados personajes Estaban volviendo De la tumba Y por eso Se les decapitó muchísimo Habían muchas tumbas Se profanaban Para que el muerto Estuviera realmente muerto Es cuando empiezan a aparecer Los kits de vampiros ¿Sabes que nos intentaron Vender a nosotros Un kit de vampiros En Croacia Con agua metita Y la pistola Y las balas de plata Si fuera de plata De verdad Ya valía su precio Desde luego Todo eso Es importante Destacarlo Porque claro Él no lo ubica En otra zona de Europa Lo podía haber ubicado También en Venecia Acuérdate también Que en Venecia Sobre todo a raíz De las epidemias De la Edad Media Mucha gente Eran enterrados De forma precipitada Entonces claro Cuando se abría el ataúd Veía que habían intentado salir Porque no estaban muertos Pero eso se entendía Como que querían volver Desde el más allá Acuérdate de la vampira De Venecia Por ejemplo Que le pusieron Un ladrillo Una piedra en la boca Como conjuro Para que no pudiera morder Si a veces Se les cortaba también Las piernas Para que no echaran a correr Se les ponía boca abajo Exactamente Para que fueran Hacia el centro de la tierra Si querían huir En vez de salir Hacia el exterior Lo típico ya De enterrarlos Con una estaca En el corazón O sea es Todo ese tipo de cosas Que él sabía Por eso digo Que Bran Stoker Se documentó No es el clásico personaje Bueno voy a hacer una Que está de moda ahora Eso no estaba de moda Pero él lo convirtió Y hizo que fuera de moda Él ya había publicado Ya digo Alguna que otra novela Donde Por ejemplo Egipto Tenía mucha importancia O sea ya digo Dentro de sus novelas En una de ellas Si que hace referencia A momias De reinas egipcias Que resucitan Que vuelven a la vida Que se utiliza la telepatía Los viajes astrales también Y estoy hablando De la joya de las siete estrellas Una novela de 1904 Hay una película De la Hammer De los años 60 Que se llama Sangre en la tumba de la momia Que está inspirada En esta novela Estamos hablando de 1904 Es decir Posteriormente ¿Por qué? Porque vio que Esto funciona De hecho en 1909 Hace la dama de la mortaja Además mete mortajas Por medio Porque ve que esto funciona Pero evidentemente Estas novelas Pasaron sin pena negroria En comparación Con la de Drácula Entonces yo creo que Eso es el mérito Que él tuvo Incluso hay Distintas leyendas Que se han tejido Alrededor suyo Sobre todo Las de Noel Que fue su único hijo El que tuvo con Florence Florence Balcón Esta que fue La antigua novia De Oscar Wilde Lo cual llama mucho la atención Porque Oscar Wilde Precisamente Era No creo que Se enfadara mucho Cuando le quitara la novia Para nada Yo creo que Le facilitó el camino Y le puso un puente de plata Para eso Pero una de las cosas Que cuenta Noel Su hijo Y también Algunos familiares Es como le surge La idea de Drácula Bueno vale Si estaba inspirado Ya sabemos un poco Los referentes literarios Serida Lefanú Carmila Y todo esto Pero dice que fue A través de una indigestión De cangrejos Una noche Le dio por Pérgase una cena De estas pantangrólica Comió tantos cangrejos Que tuvo una pesadilla Y esa pesadilla Es la que originó Que al final Se levantara Como preocupado Por poner En escrito Aquellas imágenes Que le estaban llegando Evidentemente Fruto de sus lecturas Y fruto de otras cosas Pero el detonante Fue una indigestión Bueno No sabemos si será verdad O no verdad Y otra cosa llamativa Es que él fue un niño Enclenque Fue un niño enfermizo Fue un niño Que le pasó un poco Como a Robert Howard Que como le pegaban En la clase En la ciudad En Bullying Pues al final Empezó a hacer deportes A deportes Y se convirtió En un auténtico atleta Él tenía medallas En remo Tenía medallas En fútbol Tenía medallas En atletismo Es decir Que él mismo Quiso convertirse En un héroe Dentro de Su historia personal Y ya sabes Que luego Los personajes literarios No dejan de ser Una proyección psicológica De los autores De nosotros mismos Desde luego que sí Es lo que Es lo que hace Escribir libros Que bueno Ese miedo a la página En blanco Al final lo cubres Con tus propias experiencias ¿No? Que es quizá también Lo que le sucedió A Bram Stoker Con la creación De ese personaje genial Drácula Cuya novela Se celebra ahora en mayo El 125 aniversario Y en abril El 110 aniversario De la muerte Del propio Bram Stoker Este autor Irlandés Tan universal Que ha llevado También la figura De Irlanda Y de su país Por lugares Increíbles Vinculando también Siempre Con esas Historias vampíricas Jesús Que hay hijo Cononauta Te seguiremos Escuchando también En la escóbula De la brújula Junto con tus Compis Muchísimas gracias Como siempre Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Gracias Nacho Y te voy a regalar También con una frase De la novela Drácula Tú antes citaste una Que es tu favorita Yo te digo una Que también es mi favorita Y que te la dedico a ti En Drácula se dice He cruzado océanos de tiempo Para encontrarte Qué bonito Son los principios Los que marcan Una vida de rectitud El primero que aprendí Al entrar en la orden Es que cada hombre Es dueño de su alma Yo Jacques de Molay Último gran maestre De la orden del temple Lo soy de la mía Cuando nuestro señor Me juzgue Ante las puertas del cielo Solo yo habré De responder Por mis actos O mis palabras Los templarios Somos soldados de Dios Y como tales Seguimos el ejemplo De Jesucristo Tomamos los votos De pobreza Y de castidad Y solo obedecemos Al sumo pontífice Estos son nuestros principios Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada Del sábado al domingo En la cadena ser A cierto nivel Entonces El concepto de celtas Es una creencia Aunque sea Una creencia Brumosamente comprendida Que reúne Por un lado Un sentido de Conciencia Y por otro Un sentido de Herencia Los arqueólogos Que desean De construir Esa 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 Conciencia Por razones Estrictamente Académicas Deberían reflexionar Sobre la necesidad De que a lo largo Del tiempo Lo que Los seres humanos Han tenido Que definir Es fundamentalmente Su identidad Una necesidad Una necesidad Que requiere La constante Revaluación Y reinterpretación De los muchos símbolos De su etnicidad Percibida El concepto de celtas Está siempre Evolucionando Es la voz De Gonzalo Ruiz Profesor de la Universidad Complutense Arqueólogo Uno de los mayores Expertos En el mundo Celta Que tenemos En nuestro En nuestro país Y que ha estado En ocasiones También Aquí en Ser Historia Es una conferencia Que él daba En la Fundación Juan Mars Leyendo precisamente Unas palabras De forma literal De Barry Canleif Uno de los mayores Arqueólogos Británicos Vinculado También precisamente Al mundo De la arqueología De la arqueología Celta En los próximos minutos Vamos a hablar Aquí en Ser Historia No solamente Del mundo celta Sino expresamente Del mundo celtíbero De la celtiberia De esa tradición Cultural Que hunde sus raíces Prácticamente En la prehistoria Hace miles de años Y que todavía Todavía colea De una forma Muy viva En el presente Y lo queremos hacer De la mano De una guía Que ha aparecido Recientemente Guía turística De la celtiberia Editado por Prames Cuyo coordinador Ya nos atiende Que es Javier Hernández Javier Bienvenido de nuevo A Ser Historia Hola Nacho Encantado Una vez más He estado Una vez Y muy a gusto Javier Es profesor Es escritor También Y es miembro De la asociación De amigos De la celtiberia Javier Yo creo que lo dejáis Muy claro En este En esta guía turística En la que tú has Coordinado el trabajo De varios especialistas Quizás A todos Nos ha sonado Bueno Los que estamos Un poco más metidos En el mundo Quizás un poco más Pero el mundo Yo recuerdo Una vez Hablando con una tía mía Ya muy mayor Que ya falleció Me decía Bueno Pero los celtíberos Que eran Los celtas Que se juntaron Con los iberos Y salieron los celtíberos Y es Sí y no Es una especie De compendio cultural Geográfico Humano Antropológico Que es lo que marca Un poco el sustrato Que llega hasta nuestros días Claro Vamos a ver Originariamente El nombre Es un etnónimo Que pone Los conquistados Hablores romanos A un pueblo Que se encuentra Y parece ser Según dicen los arqueólogos Que lo que querían decir Esas fuentes romanas Es que el tíberi Es decir Los celtas de Iberia Los que ellos reconocían Al menos Lo que ocurre Es que es verdad Al mismo tiempo Que luego Esos celtíberos También estuvieron En contacto Con las influencias Ibéricas Sobre todo culturales Y en un sentido Cultural Más que étnico Podríamos decir Sí que son fruto De una síntesis De elementos Que toman También de los pueblos Mediterráneos Y en ese sentido No en el sentido De lo que En tiempos de franquismo Se hablaba De celtas Martíberos Sino De esa síntesis cultural Pues sí que En cierto modo Podríamos decir Que se produce Esa conjunción De elementos Celtas Iberos Desde el punto De vista geográfico También está Relativamente Delimitado Y claro Las entendemos Por esa mecánica Que tenemos En la cabeza De intentar Poner fronteras Con una línea Muy delgada Diciendo Este pie Está en este sitio Y este otro pie Está en otro sitio Pero en aquella época La Celtiberia Ocupaba gran parte De ese centro De la península ibérica Una parte La parte oriental De Castilla En lo que hoy Es Castilla y León Y prácticamente Todo Aragón Sí Vamos a ver Yo creo que La referencia Más clara Es que La Celtiberia Histórica Está cabalgando Sobre la cordillera Ibérica En su parte Norte Y centro Y eso Efectivamente Hay una Pequeña parte Que lame La vecina Cordillera central En tierras De la Sierra Pela O sea Donde está Tiermes En Soria Y donde está También Hayllón Y demás Pero prácticamente La mayor parte Efectivamente Yo diría Que un 95% Es la cordillera Ibérica En esa parte Central Y norte Y efectivamente Abarca Cuatro comunidades Autónomas De nuestro país Que son Las dos Castillas Aragón Y La Rioja Y ocho provincias De las mismas La única Que entra entera Es Soria Es como un poco Epicentro Pero tiene Grandes partes Obviamente De Zaragoza De Teruel De Guadalajara Y Cuenca Mucho De La Rioja Y luego Un poquito De Burgos Y de Segovia Imagino Que como sucede Con cualquier pueblo Lo vemos En Egipto Condicionados Por el Nilo En la India Por el Ganges Todas las culturas Todas las civilizaciones Están condicionadas Por la geografía En donde se desarrollaron Y el mundo Celtíbero Que quizás Pues es lo que decía Antes Lo podemos focalizar Cronológicamente Y exprofeso En la prehistoria Y en la época Casi delante De la conquista romana Pero toda esa geografía Ha marcado De una forma Muy Muy clara La propia naturaleza De esta cultura Sí, sí Absolutamente Porque Vamos a ver En Europa No hay ningún lugar Donde haya Una Continuidad De tierras De más de 800 metros De altitud Y con Con esa complejidad Que tiene La cordillera ibérica Que hay muchos llanos Fosas tectónicas Que hay líneas De montes O de cordilleras Pequeñas Y demás Y entonces Bueno, sí, sí Eso es una peculiaridad Que además Lo hace un territorio Claramente Muy gélido En muchos aspectos De hecho La llamada lengua de hielo De la península ibérica Está prácticamente A lo largo De la celtiberia Y estamos batiendo Los récords Siempre De temperaturas Extremas Por lo bajo Vuestro libro Es una guía Que nos acerca No solamente Desde el punto De vista De ese trasfondo Histórico De la celtiberia No solamente En la época Histórica Y prehistórica De este lugar Sino también Que es en la actualidad Es decir Es un recorrido Cultural Por todo lo que supuso Y por todo lo que supone Hoy Esa región Esa enorme comarca Que supone la celtiberia Sí Nosotros hemos hecho Fíjate El subtítulo De la guía Es un país Imaginado Entonces nosotros Nos hemos imaginado Todo el equipo Un país A partir de los límites Más o menos Porque todos Como tú has dicho Muy bien Los límites Son difusos Siempre Y de hecho Nosotros en el mapa Que es un poco juego También Hemos establecido Unas líneas Ya difusas Pero ciertamente Sobre esa parte De lo que podría ser La celtiberia Arqueológica Histórica De los celtíberos Que pasa una civilización Que va desde el siglo Más o menos VI Hasta el II Antes de Cristo Con la conquista romana Nosotros hemos Buscado una continuidad De esas culturas Porque Precisamente Como bien has comentado Están también En un marco Geográfico común Y entonces Hemos encontrado Una serie De elementos comunes Yo creo que el leitmotiv Que realmente Históricamente Marca este territorio Es la condición De frontera Y esa condición De frontera Que ya surge Precisamente En el momento De esa fusión Entre La parte inicial Indoeuropea Celta Con elementos Que vienen Del Mediterráneo Ibérico Pues eso se va Sucediendo Y es un territorio De continua frontera Entre el mundo Indoeuropeo Y el Mediterráneo Entre la España Ulterior En Roma Entre la Edad Media Entre el Islam Y que estaba ahí Precisamente La frontera Y el mundo cristiano Y luego entre los tres reinos Más importantes Entre Castilla, Aragón Y Navarra Y sucesivamente Se ha producido Esa lógica De frontera Que ha traído Dificultades Pero también ha tenido Una enorme riqueza Y prueba de ello Es que Tenemos algunos De los ejemplos Más maravillosos De ese mestizaje Y de esa frontera Como es el mudéjar Es quizá Uno de los elementos Más destacados Pero bueno Otras cosas También importantes Como los fueros De Extremadura Que surgieron Concretamente En una ciudad De Tiberi Y se extendieron Por Caratayud Por Soria Entonces Esa dimensión Podríamos decir Fronteriza Que dio lugar A los fueros Que dio lugar A las milicias Concejiles A ciertas estructuras Democráticas Que luego se manifiestan Por ejemplo En el románico Porticado Donde se reunían Los conces Etcétera Pues es una Leitmotiv Que prácticamente Se prolonga Hasta nuestros días Lo llamativo De este tipo De trabajos Que hunden También desde el punto De vista Etnográfico Antropológico Pues intentar conocer Cuál es el origen De nosotros mismos Siempre Sucede en muchas ocasiones Y a mí como egiptólogo Me lo han preguntado Muchísimas veces De por qué Egipto Nos llama tanto la atención Y yo siempre digo lo mismo Que nosotros venimos Del mundo Griego y romano De ese mundo clásico Pero hay muchos elementos Que fueron absorbidos Por Grecia Y por Roma Y en el caso De la Celtiberia Surge lo mismo Hay infinidad De tradiciones Locales En fiestas Rurales En provincias De Castilla y León De Castilla y la Mancha De La Rioja O de Aragón Toda esa región Que marca un poco Las fronteras De la Celtiberia Que hunden sus raíces Precisamente En la naturaleza propia De la Celtiberia De este lugar Totalmente Es que claro Hay que tener en cuenta Que la Celtiberia Precisamente Hoy es La parte más vaciada De la llamada España Vaciada Hay zona Estamos en unos 7 habitantes Por kilómetro cuadrado En lo que es el territorio Y hay lugares Como el Señorío de Molina Tierras altas de Soria O montes universales Que tienen dos habitantes Por kilómetro cuadrado Entonces Eso son realmente Densidades Prácticamente desérticas Y claro Este territorio Que ha sido vaciado Poblado Pues Precisamente por eso Desde el siglo XIX Porque Otra de los tópicos Que hay que Arrumbar Es que La Celtiberia No es un lugar pobre O sea Nunca fue No fue siempre pobre Fue un sitio En un lugar rico Desde los Celtiberios Hasta prácticamente El siglo XIX Lo que pasa es que Claro Las revoluciones Digamos Industriales y demás Hicieron que Se perdieran esos trenes Y en estos momentos Pues desde el siglo XIX Prácticamente Hemos perdido todos Pero a cambio Y eso es a lo que voy Se han conservado Muchas cosas De todo ese legado Que estás diciendo Y que enlaza con los Celtiberios Eso se aprecia mucho En elementos etnográficos Tenemos algunas De las fiestas Más peculiares Que hay Que podamos encontrar En la península Carnavales En la zona de Guadalajara El paso del fuego En San Pedro Manrique Y las Móndidas Allí mismo El cipotegato De Tarazona La máscara De Ateca En fin Hay muchas Y muchas Tradiciones Que ahí en la guía Están recogidas Y que provienen Precisamente De ese substrato Céltico Que se ha ido Digamos Manteniendo Y se ha ido Transformando En algunos casos Cristianizando Pero está ahí Efectivamente Latente Y sus raíces Se aprecian Y es en definitiva Un poco Lo que busca La propia naturaleza De vuestro libro Que es ser Una guía turística De la Celtiberia ¿Cómo surge la idea? Porque también Te he escuchado En otras entrevistas Que te han hecho El reclamo Que llamas Y el toque de atención Que no nos sabemos vender Que tenemos Una riqueza muy grande Desde el punto de vista Patrimonial Desde el punto de vista Cultural Gastronómico Y parece que eso Se va a vender solo Que la gente va a venir A descubrirlo Per se Pero en realidad Hay que saber Proyectar Hay que dar el primer paso Y proyectar Y en ocasiones No es algo solo De las propias autoridades Que desde luego Tienen que ser Las que tienen que tomar Las riendas De este tipo de proyectos Sino también De iniciativas Como las vuestras Con este libro Publicado por la editorial Prames Esa guía turística De la Celtiberia En donde Se cuenta Un poco Y es la típica herramienta Que hay que llevar Debajo del brazo Para poder Redescubrir Todos estos lugares No nos sabemos vender Totalmente Yo estoy Completamente De acuerdo con eso Yo creo que Vamos a ver La gente En la guía Puede descubrir Pero no sabe Que el actual calendario Que tenemos Proviene precisamente De las guerras celtibéricas Roma tuvo que cambiar Los meses Y por eso Decembre Es el mes 12 Y se llama De 10 O october es 8 Y es el 10 Y así sucesivamente Entonces Eso se produjo allí Por ejemplo Tampoco la gente Conoce que el mayor legado De lengua celtica Antigua del mundo Está en la Celtiberia Y proviene Del corpus Digamos De Pronces De botorrita De Numismática De Tesseras Y Muchos Hasta La única Escripción Que hay en Europa Por tanto En el mundo Que alude a Luj En Peñalba De Diastar En Perú En fin Todas estas cosas No se saben No se sabe Que el museo Numantino de Soria Es uno de los mejores Museos celtas Del mundo También En fin Yo creo que Que en la España Interior De Naragol De las Castillas Y demás Y la Rioja Nos falta un poco De empoderamiento Yo creo que hay lugares Que tienen un exceso De empoderamiento Y Particularismo Y nacionalismo Y demás Y yo creo que nosotros Nos quedamos cortos Yo no soy Nacionalista De ningún tipo Ni pretendo Que Las identidades Se conviertan En elementos Digamos De lucha Todo lo contrario Precisamente El espíritu De la celtiberia Y está en la guía Es el mestizaje Y la apertura Entonces Me gustaría Que mantuviéramos Ese sentido De mestizaje De apertura De mezcla De civilizaciones Pero al mismo tiempo Yo creo que es importante También Empoderarse En el sentido De reivindicar Lo suyo Y lo justo Y yo creo que nos falta Todavía mucho de eso Esta guía Es humildemente Es un primer paso Para que Para que esto se produzca Pero obviamente Tiene que haber Una conciencia Por parte Para empezar De los propios habitantes Y también De todos los que estamos Digamos en el exilio Y que queremos A nuestra tierra Yo creo que Empieza a haber ya Algún síntoma Pero como tú insinúas Pues yo creo que nos falta Nos falta mucho De ese sabernos vender Y de Una vez mapeados Este patrimonio Ecocultural Pues que se pueda Poner en marcha E implementar medidas Para por ejemplo En lo que es Turismo cultural Y natural Sacar un enorme partido Que tiene este territorio Incluso como el atractivo Del espacio vaciado Que puede haber Gente en Europa Que le encanta venir a sitios Que tengan unos enormes Espacios Para Para recorrer Sin gente Y demás Las datos Yo creo que En una de las claves El hecho de que Nosotros mismos Como ciudadanos Como habitantes Somos muy desconocedores De nuestra propia historia Y es cierto que Por ejemplo En este programa Intentamos semana a semana Cautivar a más gente A más público E intentar comunicar Lo que realmente Nos apasiona Y bueno La gente que quizás No ha tenido La facilidad De poder estudiar O no le han No le han dado Las clases de historia De una forma amena Y pues tiene quizás Ese barullo En la cabeza Yo recuerdo Por ejemplo Aunque nací en León Yo estudié en Valladolid Soy muy amigo De los celtas cortos Por ejemplo Del grupo de música Que es de Valladolid Éramos compañeros En el colegio Lasalle Y tengo mucha amistad Con ellos Y todavía Todavía hay mucha gente Que vincula únicamente Lo celta Con Galicia Con Galicia Es también Esa desubicación ¿No? También Del espacio En el sentido Bueno Sí Pero también Porque han ganado La batalla La batalla del regato Es decir Nuguía El marido Como sabes De Rosalía de Castro Amparándose En el mundo Celta Escoces y demás Quiso buscar Un elemento diferenciador De Galicia Respecto al resto De la península En el siglo XIX En ese momento De renaiscencia Y logró colar Esa historia Entonces Vamos a ver Nosotros no discutimos Que nuestros hermanos gallegos Sean celtas Y posiblemente Claro que lo son Pero también Lo que es sorprendente Es que los únicos celtas Que han escrito Que por tanto Sabemos que hablaban celta Porque lo han escrito Son los celtíberos Entonces Eso hay que ponerlo Ya en el mapa Es decir Señores Los celtas Documentados En escritura Somos los celtíberos Entonces Me parece muy bien Que se hagan Todo ese tipo De cuestiones De celtismo En otros lugares De la península Del interior Prácticamente Los arqueólogos Dicen Muy posiblemente Todo el occidente De la península Desde la celtiberia Hacia el oeste Fuera celta Pero nosotros Es que además Estamos documentados Y tenemos el mayor Legado de lengua escrita Y eso sí que A veces Falta ese conocimiento Y también Esa difusión Lo que te decía El museo de Zaragoza Tiene Los bronces De la torrita Que son Podríamos decir La joya De la escritura Céltica En Europa Y tú has visto En algún momento Que lo difundan Pues no Yo he hablado Con el director Del museo Y me reconoce Que eso hay que hacerlo Pero dices Es que Javier Es que no tengo dinero No me apoyan Entonces Pues eso Es lo que a veces Esa especie de falta De conciencia De empoderamiento Cierta desidia O cierta falta de apoyo Por quien debe Es lo que nos pasa Un poco En la España interior Y yo creo que eso Debería revertirse Me ha venido ahora A la cabeza Cuando estabas hablando De los bronces Hace unos años Hubo en Teherán En la capital de Teherán Una exposición temporal Sobre el famoso Cilindro de Ciro Que se conserva En el museo británico Y fue una de las exposiciones Más brillantes Y con más Cientos de miles De visitantes Que se han tenido En Irán Por la conciencia Y el querer Reconocer Su historia Su pasado Siempre vemos a Irán Como ese eje del mal Yo que conozco Bastante bien el país Te das cuenta De que todo lo que te venden Es una realidad Un tanto tergiversada Pero a lo que vamos Yo creo que si se vendiera bien Y se nos hiciera conscientes Del valor De estos documentos De estas figuras De este trasfondo Etnográfico Cultural Arqueológico Y antropológico Seríamos distintos Y en la guía También un poco Es vuestra intención En esta guía turística De la Celtiberia En donde quizás Uno de los detalles Más brillantes Es el hecho De ese lenguaje Tan didáctico Que empleáis Pues alejado Alejado Del lenguaje Que suelen utilizar Muchos profesores Desde el estrado En las aulas En la universidad O incluso En conferencias Yo he ido a conferencias Para gran público De algunos profesores De universidad Que digo Dios mío Para quien se cree Que está hablando Si no le está siguiendo Absolutamente nadie Por el tono que utiliza Un tonto Pues un tanto Un tono Pues muy Muy subido En el sentido De que utiliza Tecnicismos Que no llegan Absolutamente A nadie Y sin embargo Vosotros habéis huido De todas esas etiquetas Pues me alegro Que lo cuentes Nacho Porque esa era Nuestra intención Es decir Nosotros queríamos Aunar al mismo tiempo El rigor Académico De hecho La mayor parte De los que aquí Colaboramos Como profesores De universidad Pero teníamos muy claro Y también El coordinador editorial Que es Rafa Ayuste Que ha hecho una labor Como digamos Coordinador de Prames Aportando Esa lógica editorial Pues teníamos claro Que esto era una guía turística Bien es cierto Que no es una guía turística A lusos Porque tiene Mucha parte Efectivamente De información Y demás Pero queríamos Que esa información Fluyese Que hubiera Ese relato Y que se hiciese amena Porque al fin y al cabo Va destinada a gente Que es un potencial viajero Y queríamos efectivamente Poner en valor La riqueza patrimonial Cultural y ecológica De la Celtiberia Por eso se habla En los apartados Que si me permite Los cito Que son Pues eso La geografía La naturaleza La historia El arte La etnografía Los personajes De la Celtiberia Y la literatura Y entonces Todas esas partes O esos aspectos Son tratados Y lo hemos intentado Pues de una manera También muy dinámica Con muchas fotos Con muchos entrantes Que lo hagan dinámico Y con mapas Con mapas Que sirvan para ubicar Y también para establecer rutas Entonces hemos buscado Ese equilibrio Y si parece Como dices Que lo hemos conseguido Pues fantástico Porque será un poco El objetivo Invitamos a todos Los que nos estén Escuchando Que viajen Por la Celtiberia Y lo hagan De la mano De esta guía turística De la Celtiberia Editada por Prames Cuyo coordinador Profesor También de universidad Escritor Y miembro de la asociación De amigos de la Celtiberia Nos ha estado atendiendo En los últimos minutos Javier Hernández Enhorabuena por el trabajo Y como digo siempre Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Gracias a vosotros Por darnos la oportunidad Sin nada más Mire vuestra merced Que aquello que allí se parecen No son gigantes Sino molinos de viento Y lo que en ellos Parecen brazos Son las aspas Que volteadas del viento Hacen andar La piedra del molino Ser historia Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste saber De la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena ser Continuamos en ser historia Y lo hacemos Una semana más Con la sección Con la sección De nuestro compañero José Francisco Sanz Requena El blues de la historia José Francisco Bienvenido de nuevo A ser historia Hola Nacho ¿Qué tal? A ver No lo tengo aquí presente Lo voy a ver Si me acuerdo De todo tu currículum Lo voy a decir De memoria Tú eres profesor De astrofísica De la universidad De Miguel de Cervantes De Valladolid También eres profesor En la universidad De Valladolid Y bueno Uno de los mejores Divulgadores Que tenemos en este país De ciencia De astrofísica De astronomía Y de un montón De cosas más Me he dejado Seguro que Muchas cosas en el tinte Pero más o menos Es eso ¿no? Bueno Más o menos Lo del mejor Divulgador Polay Entre comillas En esta ocasión En el blues De la ciencia La sección Que en esta temporada Nos traes Para hablar Precisamente de eso De grandes momentos De la ciencia Grandes científicos Grandes cambios En la historia De la ciencia En esta ocasión Nos querías hablar De la figura De Nicolás Copérnico Para ello Tenemos que viajar A los siglos XV y XVI Un astrónomo Polaco Que llama la atención Ahora descubriremos Un poco Todo lo que hizo Pero llama la atención Sobre todo Su formación religiosa El hecho de que Él fuera religioso Pero contravino Muchas de las De las De las Pautas Y de los dogmas Que marcaba la iglesia Con ese tema Tan sensible Que era la ciencia Sí Es que Lo de Copérnico Es una Una historia Muy curiosa ¿no? Un hombre Que se le conoce Sobre todo Desde el punto de vista Científico Gastronómico Pero como Has comentado Cuando se marcha A Italia A estudiar Precisamente porque En Italia Había un buen Clima científico Lo que hace Es doctorarse En derecho Canónico ¿no? Y eso Pues De hecho Buena parte De su vida La pasó Como 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 clérigo Tal es así Que estudiando Que estudiando En Italia Pues Un tío suyo Le llama Para que Se haga cargo De la catedral De Fromburg Que es una ciudad De Polonia Y allí Permanece Pues hasta Hasta su muerte ¿no? Y estando ahí En Fromburg Pues es que Hace de todo Es Aparte de De ser Abogado Es canónico De la catedral Es Es médico Defiende A su pueblo De 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 la orden Teutónica Y en sus Ratillos libres Que debía tener Algún el hombre Pues Lo que hace Es hacer Algún Estudio O tratado De Astronomía Pero realmente La vida de este hombre Es muy curiosa Muy interesante Recordemos que Él nació En el año 1473 En Torun En Polonia Y En 1506 Como dice Se hace cargo De la catedral De Fromburg Y Es llamativo ¿no? El hecho Se asemeja un poco A los grandes sabios Del mundo antiguo En donde Desempeñaban Infinidades De funciones Todas ellas Relacionadas Con la sapiencia La sabiduría El conocimiento Bueno Que fuera médico Y astrónomo Puede tener Su razón de ser ¿no? Pero que fuera Abogado Y médico Y astrónomo Ya entra un poco Dentro de esos Grandes sabios De la época En este caso Del siglo XVI ¿no? Sí Es que claro En aquella época Quizás El ser científico Pues no era Un único Trabajo ¿no? Esta gente Pues es que Sabía de todo Hacía de todo Y es más Yo creo que es que Lo hacían bastante Bastante bien Fíjate que este hombre Incluso tuvo que Defender Como te he dicho ¿no? El pueblo De Frombos De lo que era La invasión Teutónica Lo que pasa Es que eso Pues a Copérnico Sobre todo Se le conoce Desde el ámbito Científico O astronómico Por esa Famosa Teoría Heliocéntrica ¿no? Que se Opone un poco A la idea De Ptolomeo Con ese Geocentrismo Una teoría Que es que además Bueno Fíjate que Cuando yo hice La mili En el 97 En Valladolid Recuerdo una explicación De un sargento Que yo no sé Si se lió Y era propio De la ignorancia Que tenía Supina De él Que empezó a hablar Del universo Y tal Desde un punto de vista De la teoría Geocéntrica Que yo estaba mirando A mis compañeros Había algunos Que no se daban cuenta De ello De lo que estaba diciendo Pero algunos De los compañeros Yo hice la mili Con casi 28 años Y me llamó la atención Y los licenciados Estábamos mirándonos Ahí con cara Ojiplática Digo Este hombre Que está Hemos vuelto aquí A la edad media Prácticamente ¿no? Pues casi Casi Vamos Es que además Fíjate que Toda esta Teoría Heliociéntrica Es que primero Tuvo un impulso Muy importante Además por parte De la iglesia Hubo varios obispos Que animaron Precisamente A Copérnico A que hiciera Publicación De su obra A la publicación De sus ideas científicas La publicación De este Heliocietismo Y más adelante En 1616 Justamente La iglesia Gira totalmente Y va en contra Precisamente De las opiniones De este hombre Por eso te digo Que tiene una vida Muy particular Y muy curiosa ¿No? Después Su teoría ¿Cómo llega A la conclusión De esa teoría Del oecientrismo Tomando el sol Como el eje El centro De todo? Porque no tiene que ser fácil Yo muchas veces Claro Vosotros estaréis Acostumbrados Y lo tenéis Tan normalizado ¿No? Que los cálculos Matemáticos Os permiten Conocer El movimiento De planetas Etcétera Casi a simple vista Pero en aquella época Con los aparatos Que había Que eran quizás Más avanzados De lo que suponemos ¿Cómo se puede saber Que es la tierra La que gira Alrededor del sol Y no al revés Al igual que sucede Con todo el sistema? Pues es un planteamiento Muy interesante Sobre todo Mira pues Analizando el movimiento De los planetas ¿No? Cuando Ptolomeo Establece su teoría Geocéntrica O sea La tierra Como centro Para poder explicar El movimiento De los planetas Fundamentalmente Los planetas exteriores ¿No? Marte concretamente ¿No? Marte tiene un movimiento Muy extraño Tiene un movimiento Que llamamos Retrógrado Si uno lo analiza En el cielo Parece que Primero avanza Después retrocede Vuelve a avanzar Entonces claro Hay que explicar Una órbita Que haga Que haga todo esto ¿No? Y Ptolomeo Da una explicación Que no era Que no es la verdadera Evidentemente Pero no por ello Era una mala Una mala explicación ¿No? Lo que pasa es que Claro Una explicación Más sencilla Es justamente La que da Copérnico Cogemos la La tierra La quitamos Del centro Ponemos al sol Ponemos a la tierra Que es un planeta Que está orbitando Alrededor del sol Marte está también Orbitando alrededor del sol Y con esa situación Heliocéntrica Somos capaces De explicar Ese movimiento Retrogrado Que tiene Marte Pero de una manera Mucho más sencilla Y ojo Que tampoco Es que El heliocentrismo Sea Una teoría Verdadera Porque realmente El universo No tiene Centro Tendríamos que hablar De una teoría Acentrista Que es Jordano Bruno El que nos habla De este De este Acentrismo Que es la teoría Pues más actual Es decir El universo Que carece De centro Es más Te diría que Toda esta teoría De Copérnico Toda esta teoría Heliocéntrica Tampoco es demasiado Novedosa Ya Pitágoras Nos hablaba De un modelo Cosmológico Donde Suponía Que la tierra No se movía En torno A un fuego Central También Aristarco Nos hablaba De una teoría Heliocéntrica Lo que pasa Es que claro Con Copérnico Le da Un formalismo Un poco Más Científico Si quieres Verlo así Imagino que Esos formalismos También Chocarían De frente Con la iglesia Con la todopoderosa Iglesia De aquel momento Y los argumentos Que se defendían Y que postulaban Por ejemplo El Antiguo Testamento ¿Cómo vio la iglesia Las teorías De Copérnico? Porque otra gente Otros coetáneos Acabaron en la hoguera O acabaron Siendo aniquilados Y perseguidos ¿Cómo se tomó La iglesia La teoría De Copérnico? Pues te diría Que hubo Como Dos vertientes Por un lado Los protestantes Que se opusieron Bastante A las teorías De Copérnico Y sin embargo Fíjate que La iglesia Católica Pues acepta Bastante bien Esta teoría Aunque Como te comentaba Después En 1616 Pues la propia Iglesia Católica Lo que hace Es cambiar De opinión Y el texto Y el texto Más importante De Copérnico Que es sobre La revolución De las esferas Celestes Pues se convierte En un libro Pues prohibido Pero inicialmente Como verás Es curioso Que los protestantes Estuvieran en contra De esta teoría Y sin embargo Los católicos Aceptasen Esa teoría De Copérnico Fíjate que Incluso En la propia Universidad De Salamanca Cuando los estudiantes Iban a recibir Sus enseñanzas Podían recibir Sus enseñanzas Según Dos tipos De sistema El sistema De Ptolomeo Y el sistema De Copérnico Es decir Incluso ahí Había opciones Para poder estudiar Atendiendo precisamente A estas dos teorías Científicas Recordemos que Carlos I El emperador Se hizo con un par De volúmenes De la obra De Copérnico Y luego Esa biblioteca Que heredó Felipe II Nos hace ver También un poco La flexibilidad Que había En el imperio español En aquella época Por lo menos De discutir De una manera Sosegada Y tranquila Las teorías De Copérnico En vez de Como hizo Calvino Con Miguel Servet Que todo aquello Que decía Parecía que contravenía Las sagradas escrituras Y lo mandó A justiciar En el imperio español Parece que era Había una política Pues mucho más flexible A la hora De hablar De discutir Estas ideas Sí, sí O sea Es curioso Que Algo que era imposible Discutir En otros reinos Pues aquí Con Felipe II Se podía Se podía hacer Hablamos tanto De esa época Su católica Y real majestad Como si fuera Una especie De el azote De los herejes Y algo así Pero luego Parecía que era Más flexible De lo que podemos pensar Sí, sí Sin embargo Ahí está Es una historia Fascinante La historia De la ciencia Y en esta ocasión La figura De Nicolás Copérnico Ese viaje Que hemos hecho En los últimos minutos De la mano De José Francisco Sanz Enrequena Profesor de Astrofísica De la Universidad Miguel de Cervantes De Valladolid Y de la Universidad De Valladolid En ese viaje Como digo En el corazón Del renacimiento Uno de los momentos Donde bullía La ciencia Quizás Con más intensidad Fran Como siempre Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchas gracias Nacho Y una voz de muy fuerte Tutankamón Joven faraón Perteneciente A la dinastía Decimoctava De Egipto Cuyo nombre original Tutankatón Significa Imagen viva De Atón Reinó Durante tan solo Diez años El restaurador El armonizador El tesoro De su tumba Carter Se da cuenta De que nadie Ha entrado aquí En tres mil años El tacto De la pared húmeda El pequeño aire gélido Las siluetas De las estatuas El silencio Casi místico Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada Del sábado Al domingo En la cadena Ser En 1966 España participa En lo que es La primera misión Internacional De fuerzas españolas Y fue En la guerra de Vietnam Soy el general médico Manuel Guiote Linares Mando la brigada de sanidad Del ejército de tierra Como digo En 1966 El régimen De Franco Decide O tiene la oportunidad De abrirse al exterior La situación Era absolutamente Desconocida Vietnam era El extremo Del mundo Hasta tal punto Que cuando llegaron Pues tenían un desconocimiento De la zona Iban en una En un país pobre Con escasos medios Mi tío tenía que mandar Las cartas a mis padres Y ellos se las hacían Llegar a sus padres Cambiando el El sobre Porque No se llevaran El disgusto Y se mantuviera Dentro de la confidencialidad Y Se encuentran Un mundo totalmente diferente Es la voz del general Manuel José Guiote Linares En un vídeo De F Salud Hablando De una historia Muy desconocida Que es el papel De los médicos españoles Médicos militares Del ejército español Que Estuvieron En la guerra De Vietnam Una guerra Que siempre Hemos identificado Con Estados Unidos Pero en la que También participaron De esta forma Soldados De otras Nacionalidades En este caso Del mundo De la medicina Además Viajamos un poco Por la historia De los conflictos bélicos A lo largo del siglo XX Sobre todo La primera Y la segunda guerra mundial Veremos que Los médicos militares Desempeñaron Un papel Importante No Básico Para el desarrollo De la contienda Y sobre todo Mediar En la medida De lo posible Sobre El estado De salud De los soldados Y sobre todo El futuro Al que se enfrentaban Con una serie De secuelas físicas Y mentales Que es muy difícil Muy difícil De entender Cuando estás fuera De un conflicto Bélico Sobre la mesa De ser historia Tenemos el libro Los médicos errantes Que acaba de publicar La editorial crítica Cuyo autor Carles Brasó Ya nos atiende Carles Bienvenidos a ser historia Hola Nacho Gracias Carles es historiador Es sinólogo Esto es sinólogo Para los que no lo entiendan Es un experto En el mundo oriental Especialmente En China Y como decía Acaba de publicar Con la editorial crítica Este libro Los médicos errantes Carles Escuchábamos ahora Este testimonio Del general Manuel José Guiote Linares Yo cuando lo busqué El otro día En la documentación Me llamó la atención Porque me recordó Una historia De una serie De televisión Que tú Yo nací en el 70 Tú naciste un poquito después Que disfrutamos todos En España Que era la serie MASH De los médicos Americanos Que era una serie Cómica Que los médicos Americanos Vivían Ese día a día En la En la guerra De Vietnam Es muy poco No lo que no conocemos Sino lo que se ha divulgado Sobre el papel De los médicos En los conflictos bélicos Sí, sí Totalmente Y ahora que comentabas Esto de MASH Que creo que es las siglas De equipos médicos móviles Del ejército norteamericano Es algo que viene De la guerra de Vietnam Que antes se puso también En práctica En la guerra de Corea Y antes en la segunda guerra mundial Sobre toda una parte asiática Durante la campaña de Birmania Y allí es donde aparecen Estos médicos Después de Trabajar en la guerra Civil España En la guerra china Fueron también contratados Por el ejército Norteamericano De Stilwell En la campaña birmana Con lo cual Todo está relacionado Y es en esta Subcesión de conflictos Que caracteriza Y define un poco El siglo XX Donde se producen Grandes innovaciones En la medicina Y además Claro No solamente Lo hemos comentado A veces aquí En Ser Historia Que los grandes conflictos Bélicos Suponen Reinventarse En muchas ocasiones Por la carestía De medios De materiales De absolutamente todo Grandes inventos Que día a día Disponemos En nuestra sociedad Convencional Vienen precisamente Por la guerra Y hay anécdotas Muy curiosas O divertidas Incluso Dentro de De lo dramático La fantanaranja Por ejemplo Surge en la segunda guerra mundial Porque se les había acabado Uno de los ingredientes Y en las fábricas alemanas Tuvieron que utilizar Zumo de naranja Para fabricar La coca cola Y surge así La fantanaranja Y bueno Pues en el mundo De la medicina Me atrevería a decir También que muchos De los grandes avances Y de la propia experiencia Que tienen los médicos Surge Por ese dramatismo Que hay en el campo de batalla Y los heridos Que llegaban a las enfermerías Claro, claro Esto de la fantanaranja No lo conocía Pero sí Es comprensible Porque es Y es algo que Lamentablemente Todos hemos visto Muy de cerca En momentos de guerra Como momentos también De pandemia Pues los médicos Sufren una gran presión Digamos De pacientes De todo tipo Y entonces Pues se ven obligados A tener que atender A mucha gente Durante un periodo Relativamente breve de tiempo Y es ahí Donde hay una necesidad Para realmente Agilizar los trámites A realizar intervenciones Que sean más eficientes Quizás Probar con Métodos nuevos Etcétera Y la guerra Pues desgraciadamente En el siglo XX Ha sido Digamos Este elemento Que ha Que ha sido Como el eficate Para estas innovaciones Esto ocurre Tanto en la guerra civil española Como en la segunda guerra mundial Y luego también Es interesante ver Como algunos médicos Como estos que analizan el libro Al tener un perfil internacional O cosmopolita Pues fueron divulgando Estas innovaciones Hacia otros países En este caso Hacia China Pero bueno Luego Por ejemplo En el caso De las brigadas internacionales Al haber médicos De muchos países distintos Pues esto Facilitó un poco La dispersión De este conocimiento médico Hacia otros países Pienso por ejemplo En el caso De Inglaterra De Londres Donde la experiencia De los bombardeos aéreos A las ciudades De Barcelona Y de Madrid Pues fueron muy útiles Para ellos prepararse Para los bombardeos Que vendrían después Por ejemplo Claro Nosotros estamos condicionados Por la literatura Por el cine Los libros de historia En ocasiones Pero El mundo militar Los médicos No solamente eran militares Había médicos civiles También En un gran número Ellos quizás Estaban Bueno Pues preparados Para unas circunstancias Determinadas En las películas Siempre salen Los grandes soldados Los grandes generales Ese ambiente De estrategia Para conquistar Para atacar Etcétera Y nos olvidamos De los médicos Y del papel Tan notable Que destacaron En estos conflictos Sí Lo que has comentado Creo que es muy acertado Es decir Hay una parte Digamos Del cuerpo militar De la sanidad Pero luego Hay muchos médicos civiles Que en un momento De crisis Como una guerra Pues se unen A los esfuerzos Militares Entonces hay también Una mezcla De prácticas Distintas Los médicos militares Sometidos a la jerarquía militar Pero luego Los médicos civiles Acostumbrados A un tipo De medicina Muy distinta Y de estas cooperaciones También De estas De esta integración Forzosa De médicos Con distintas experiencias Es donde también Surgen a veces Estas Las innovaciones Y los saltos adelante En el caso de España Por ejemplo Se ve también Con la colaboración Entre médicos españoles Y médicos extranjeros Con el envío De 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 materia sanitario Por ejemplo De ambulancias De varios países Se comparan Pues las ambulancias Americanas Con las inglesas Con las francesas Y a partir De estas comparaciones Pues se perfeccionan Los mecanismos Por ejemplo Para Para dotar De las ambulancias De todos los mecanismos Para poder Por ejemplo Realizar operaciones cirúrgicas Cerca del frente Entonces Todas estas Todas estas autos Pues se producen Estos ambientes Bastante únicos Que Que Bueno Que 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 se producen Y la guerra En este sentido La guerra española Fue bastante Bastante Excepcional ¿No? Porque normalmente En las guerras convencionales Pues hay dos ejércitos Donde Pues cada uno Tiene su medicina militar Donde no se comparte La información Etcétera ¿No? En la guerra civil española Dado este carácter internacional Que hubo En las guerras internacionales Por ejemplo Pues se compartió Mucho Una buena parte De este conocimiento Corrígeme si me equivoco Pero Sobre todo En conflictos Que se extienden Durante varios años Donde quizás En un principio Se pensaba Que el Final iba a llegar pronto O incluso Se piensa En el Anhelo ¿No? De ese final Y todavía se prorroga Un poco más Un poco más Los médicos Los médicos Acaban convirtiéndose En los reyes De la improvisación Porque tienen que Hacer medicina Tienen que hacer operaciones Lo hemos visto incluso En situaciones Más cercanas a nosotros En el tiempo ¿No? Por ejemplo Con la guerra De Irak La guerra también En Bosnia Guerras pues más Más cercanas Como digo Cronológicamente A nosotros Como los médicos Ante una carestía Ante unas circunstancias Totalmente Ajenas a la normalidad Que tienen en un hospital Han de improvisar Con lo que tienen alrededor ¿No? Y eso también Los convierte en verdaderos Héroes Y como decían Reyes de la improvisación Exactamente Sí Esto Digamos que las circunstancias También pesan mucho ¿No? En el caso de España Pues los médicos Se encontraron Con una relativa Red de hospitalaria Y también con una dotación Digamos de médicos Y enfermeras Activamente buena Mientras que por ejemplo En el caso de China Pues se encontraron Con un país enorme Con una mucha población Pero con Un gran déficit de médicos Con un gran déficit También de carreteras Que esto era también Muy importante Para la evacuación De los heridos Con lo cual La medicina allí Se tuvo que adaptar A una condición Y también a una falta De medios Sobre todo De medicinas De ambulancias De hospitales Etcétera Entonces allí Los médicos tuvieron Que trabajar En unas condiciones Muy distintas De las que Venían Pues de España O de otros países ¿No? Y allí pues bueno La medicina se adapta A las condiciones locales Digamos Se construyen Pues no sé Desde las Medidas Para la higienización De la tropa Con digamos Con bambú Bueno Con todos los sistemas Utilizando Los materiales locales Para intentar Pues poner en práctica Los conocimientos Pero sin ningún tipo De infraestructuras De las que ellos Estaban acostumbrados Entonces allí Pues bueno Es un tipo De medicina distinta Que aunque quizás No produjo Unas innovaciones Como las que se produjeron En Europa En los laboratorios Etcétera Pero sí que Gracias a esta adaptación De la medicina A las circunstancias De la guerra en China Pues lógicamente Se salvaron muchas vidas Y bueno Se contribuyó En lo que se pudo A reducir la mortalidad De la tropa En los médicos errantes En tu libro Publicado por Crítica Carles Brasó Hablas de dos grupos principales De dos instituciones Me atrevería a decir Algunas Ya has mencionado Algunos detalles Las brigadas internacionales Y la cruz roja Imagino que también La ayuda Y el propio detalle De que estas instituciones Ya están más o menos Familiarizadas Con los conflictos Ayudaría también A desarrollar La labor médica De los médicos Que trabajaban En primera línea Sí Sí Digamos que son Dos instituciones Sí o no Corrígeme si me equivoco No, no, no Es cierto Es decir Las dos instituciones Colaboraron En Digamos En mejorar La medicina En el caso De las brigadas internacionales En España Y en el caso De la cruz roja En China En China Aunque Son dos organizaciones Un tanto distintas Pero Pero sí que es verdad Que Que lo que Ambas quizás Tienen en común Fueron que Digamos que Enfocaron El conflicto Desde un punto de vista Internacional Hicieron llamamientos Internacionales A la ayuda Ante estos Conflictos Ante la guerra civil Y ante la ocupación Japonesa De China Y que esto Hubo una respuesta Pues de asociaciones Civiles De De todo el mundo Estados Unidos De América De Europa Que enviaron Ayuda Tanto a España A través de las Organizaciones Relacionadas Más o menos Con las brigadas Internacionales Y también a China Sobre todo Procedentes de Estados Unidos Y sobre todo También procedentes De la diáspora China De la migración China De todo el mundo Enviaron ayuda En forma de Ayuda financiera De donaciones Pero también En forma de especies De medicinas Y de ambulancias Y finalmente También en forma De personal Médicos Enfermeras Que decidieron De una forma Voluntaria Pues partir Hacia estos conflictos Y ayudar En lo posible Entonces Estas dos instituciones Digamos De algún modo Canalizan Toda esta ayuda Internacional Para mejorar Digamos El servicio médico En ambos países Y esto es algo Que sí Que las dos instituciones Tuvieron un papel Muy destacado En los dos países En los médicos Errantes En tu libro También hablas De un detalle Que a mí me ha llamado La atención Medicina Y racismo Y me venía a la cabeza Por ejemplo Uno de los De las etiquetas Que nos hemos llevado Los españoles Con esa gripe española De comienzos Del siglo XX Hace prácticamente Cien años También Ha habido Una serie De flecos En la historia Y una serie De etiquetas Que en este caso La historia De la medicina Pues ha protagonizado Sí Sí Yo Estos son los primeros capítulos Donde Se explica un poco Los orígenes De estos médicos Y muchos de estos médicos Venían de Familias de origen judío En la zona de Europa De Europa Central También de Alemania Etcétera Y básicamente Se enrolaron A las brigadas internacionales Porque el clima Digamos Antisemita Racista Que había en Europa No solo en Alemania nazi Sino también En la Polonia nacionalista Etcétera Pues era Irrespirable Y ellos Incluso llega un momento En que no podían ejercer La medicina Porque se les prohibió Ejercer la medicina Entonces Bueno Este fue uno de los motivos Por los cuales decidieron Venir a España En las brigadas internacionales Y lo que Explica un poco Es que Hubo también En aquel momento Digamos Una Una medicina racista Es decir Había pues esto Se pensaba Que la gripe Pues había Sido ocasionada O era más proclive A desarrollarse En España Por motivos Totalmente arbitrarios O que los judíos Por ejemplo Eran más propensos A contraer el tifus Cosa que era totalmente Falsa Pero bueno Que había una Sí Y eso Quizás algo que Estaba en toda La sociedad europea En aquel momento Era una sociedad Bastante racista Y este racismo Se permeaba también En la práctica médica Esto después De la segunda guerra mundial Y después del holocausto Pues Digamos Se acordó Una serie De prácticas médicas En las cuales Por ejemplo Y no solo En la medicina Sino en toda la ciencia Pues el concepto De raza Se destierra Totalmente Del arte científico Porque es un concepto Que no tiene ningún sentido Ni ninguna Digamos No se puede comprobar Desde ningún punto de vista Y también Pues el hecho Por ejemplo De que todas las prácticas médicas Tienen que contar Con la aceptación Explícita De las personas Que se someten A tratamientos Etcétera Toda una serie De prácticas De buenas prácticas O de ética Científica Que se llevaron a cabo Y que fueron Y que fueron un poco Producto De todos estos conflictos De todos estos conflictos En los que la medicina Jugó un papel positivo En algunos casos Pero también en otros Desgraciadamente Pues Fue parte De un sistema Digamos Racista Que acabó En la segunda guerra mundial Con el holocausto Entonces es algo Que yo creo Que también Es importante Que la gente Conozca Los médicos Como cualquier ser humano Tienen sus propias Cerencias Su propia Idiosincrasia Su propio Entorno Que le ha caracterizado Y que las ha hecho crecer En un En un escenario Determinado Y llama la atención Que muchos de estos Médicos Errantes Que se desplazaron Por diferentes lugares De Europa O de Oriente En el siglo XX En ocasiones Lo hacían Siguiendo ideologías Políticas Que podríamos pensar En un principio Que va en contra De ese código Hipocrático En donde El médico Tiene que ayudar A salvar la vida A cualquier persona Independientemente De la raza De la religión De la creencia Que tenga De esa ideología Política Pero insisto Los médicos Como cualquier ser humano Siempre estaban Condicionados Incluso por esas Ideologías políticas Que además Les hacían Dar un paso Hacia adelante Para Quizás Tener más protagonismo En esas campañas Militares Sí Efectivamente Bueno En este Ambiente Tenso Y Pacista De la Europa De los años 30 Muchos de estos médicos Abrazaron La ideología Comunista Esto yo creo Que lo entendieron También desde un punto De vista De la Ellos Yo creo Que percibían La guerra En España Y también Luego la guerra De China Contra Japón Como una guerra Global Como que se luchaba Contra el fascismo Internacional Etcétera Y ellos Ellos en aquel momento La mayoría de ellos Abrazaron La ideología Comunista Pero esto Tampoco Yo creo Que les Les afectó Mucho En su práctica Profesional Es decir Yo creo Que ellos Y esto Está demostrado Por ejemplo En los archivos Por ejemplo De las guerras Internacionales Como en general Se atendía A los heridos Fuera Enemigos O fueran Amigos Es decir La práctica Médica En este sentido Estaba por encima De la De la De la Ideología Aunque ellos Estaban en un bando Lógicamente Como estaban Pues en el bando De la España Republicana Como estaban En el bando De la China Bueno En la China Ellos querían Alcanzar La parte comunista Pero No pudieron No pudieron llegar Y al final Acabaron integrados En la Cruz Roja China Que en realidad Estaba gobernada Por la China Nacionalista Es decir También Se adaptaron Digamos Por ejemplo En el caso de China En una organización Que no solo No era comunista Sino que era Bastante anticomunista Pero Pero allí Pues trabajaron Y lo hicieron Igual Que lo hicieron En España Es decir Lo mejor que pudieron Digamos Para 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 atender A toda la gente Que les llegaba Es decir Tenían una ideología Esto Sin duda Pero luego Pues en su práctica Médica Yo creo que Que eran profesionales Ante todo Es la historia olvidada De alguna forma De los médicos Protagonistas De los conflictos Bélicos A lo largo Del siglo XX Esos conflictos Que se extendieron Por todo el Planeta Y que tomaron Un protagonismo Que en ocasiones Se nos olvida Es un poco El sentido De este libro Los médicos Errantes Publicado por Crítica De nuestro invitado Carles Brasó Que en los últimos minutos Hemos querido compartir Aquí en Ser Historia En la cadena Ser Con todos vosotros Carles Brasó Carles Brasó Como siempre Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de Historia Muchas gracias a vosotros La próxima Más de Historia Más de Historia Más de Historia Hemos completado Hemos completado ya La Celtiberia De esos conflictos De esos conflictos bélicos De los médicos Que trabajaban en ellos De Copérnico Un montón de temas Como siempre Fermín Agustín Ha estado en la producción Del programa Ana Caballero Controlando las redes sociales Y una semana más Delante de los mandos De esta máquina del tiempo Nuestra compañera Chumi Soy Nacho Ares Y como siempre Su humilde servidor Nos despedimos Y hasta la semana que viene Suscríbete a Ser Historia Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la Ser Los domingos A la una y media De la madrugada Cadena Ser La radio De la madrugada 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 De la madrugada